hola hola chicas y chicos cómo están cómo han estado cuéntenme cómo les fue en año nuevo qué tal es su navidad este yo espero que les haya ido muy pero muy pero muy bien de todo corazón se los deseo que pues voy a empezar este blog pues eso deseándoles feliz año que se encuentren bien que estén felices en sus hogares con mucho amor con mucha salud sobre todo en estos tiempos y pues yo espero que su mesa en este navidad y en este año nuevo haya estado pues que hayan estado todos completitos toda la gente que pues ahora sí que toda su familia junta unida y pues les cuento que pues no ya ven que no había subido vídeos como que me tomé un descanso o algo así no sé como que no sé no 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 me daban ganas anda un poquito pues triste por las fechas que ya saben que que uno extraña a veces a la familia que tiene lejos y así pues no te no anda como muy muy de ánimos para para subir vídeos y eso pero pues ya estoy de regreso muchísimas muchísimas gracias a toda la gente que se ha quedado en este canal a todos mis suscriptores que han seguido aquí y que no se han ido a pesar de que no es subido vídeo y también muchísimas muchísimas gracias a todos a todos los que se han suscrito nuevos suscrito nuevos me da me da muchísimo muchísimo gusto y pues ya empezar este año con todo a echarle todas las ganas a ponernos las pilas y pues de todo corazón espero que este que pues que sigan aquí y muchísimas 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 gracias de todo corazón oigan hoy no ando tan tan podón guis hoy hoy sí me peiné hoy sí me peiné porque pues ese fue uno de mis propósitos de de año nuevo y cuéntenme ustedes qué tal van con sus propósitos pues mi propósito de uno de mis propósitos de este año de del 2021 fue pues cuidarme un poquito más este estar más al pendiente un poquito también de mí de no andar tan podón guis de no andar este tan fachosa porque pues pues si hay que hay que este también atenderse uno entonces este no hay que dejarse como ven miren nomás los cachetotes que cargo porque pues si ya subí mucho de peso y este y pues si por por las fechas echándole la culpa a las fechas no pero no pues la verdad es que uno no deja la comedera entonces este pues si ya voy a este a empezar a cuidarme un poquito más y este y si porque pues más que nada porque yo no me siento bien conmigo misma porque por mí porque no me siento a gusto porque este también por salud porque pues ya ven que cuando uno empieza a subir de peso pues también vienen muchos 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 problemas de salud y entonces pues ahorita lo que hay que hacer es cuidarnos eso es lo que tenemos que hacer cuidarnos mucho y pues este espero que se queden hasta el final de este vídeo este pues les voy a grabar un poquito de mi día espero que me acompañen un poquito en mi día de hoy voy a empezar otra vez la la los vídeos así con un blog y pues ahorita ya saben que yo no es como que anda en la calle y ahorita con con esta enfermedad pues la verdad es que mucho menos no sea casi no dan ganas de de salir a la calle de hecho hace ratito me tocó ir al tianguis porque pues tengo que ir la necesidad de tener que ir al tianguis porque tengo que ir a comprar verdura porque pues no las dan un poquito más económica y este y aparte porque el puesto en donde compro la verdura pues hoy no se ponen en lugar de todos los días sino que se ponen en tianguis entonces pues me tocó ir ahí y les cuento que también estoy comprando como mi verdura y la comida la voy comprando como al día no me he podido organizar pues semanalmente porque pues todavía no tengo refri con la novedad o más bien estoy como la canción no de que han pasado estos dos meses pero aquí no hay novedad todo sigue igual y este mi refri no lo he podido componer porque pues no he tenido tiempo no no es cierto por pues porque no ha habido pues no ha habido este dinerito ahorita para poderlo arreglar si este ya estoy empezando a guardar dinero ya estoy empezando como que a poner prioridades de lo que tengo que hacer y eso entonces pues una de mis prioridades es eso arreglar mi refrigerador para que ya esté pues funcionando y ya pueda comprar mis cosas como a la semana y no tener que estar saliendo todos los días por comida y eso este que más que más entonces les les estaba contando eso que había ido al tianguis y también fui a este fui con mi hijo porque fuimos a a sacar este unas tareas las benditas tareas que ya regresaron y pues este entonces también eso y pues ahorita ya saben chicas la la limpieza de todos los días en casa y y todo eso entonces este pues así comenzamos este año este estoy muy muy feliz muy emocionada muy contenta estoy con todo con todo así tengo toda la energía y todo el positivismo y toda la actitud o sea estoy así como que al 100 no entonces este pues sí chicas así empezamos entonces este pues acompáñenme a hacer un poquito de limpieza hacer un poquito de higiene así que ya está la vida en la vida que te cambia creo que es el problema que hagan cifra y la foto de lasyzadas en el tiempo de género y si tiene que escribir solo porque se nota la imagen la obra que es el un al y el la que That's yours, but I'll keep doing mine You'll be living your good life Catch a glimpse from the outside Then you see me now, see me now, see now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now You'll be living your good life Catch a glimpse from the outside Then you see me now, see me now, see me now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now Beautiful people still make mistakes It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame It's your time Give me the messy, give me the pain A rose will not grow without the rain I wanna be someone who says There's more than me Pues ya terminé de recoger Así bien rapidito No, la verdad es que no tenía mucho que hacer Ya son como las 4 de la tarde Ay, perdón, perdón Ay, no, no sé qué hora son Son como las 4 de la tarde Entonces ya solo estaba recogiendo como Estaba lavando los trastes que comimos hace ratito Y estaba, este Pues la estufa ya la había medio limpiado O bueno, ya la había limpiado Entonces ya la había dado Cuando acabamos Cuando acabé de hacer de comer Y me levanté de la mesa Y limpié la estufa Para echar todos los trastes al fregadero Y pues, este Qué más les iba a decir Entonces no tenía como tanto Nada más eran como los trastes de la comida de hace rato Pero Ahorita voy a hacer comida Para la cena Cuando lleguen los trabajadores Del hogar Para cuando lleguen, este Los trabajadores O sea, mi esposo Y mi cuñado Porque Mi cuñado también Este Como aquí Aunque ahorita no han estado cenando Pero Como que Estamos en plan de Hay que ponernos a dieta todos Porque nos pusimos Muy Muy gorditos Ahora Ahora que Estuvimos descansando Y entonces Este Qué más iba a hacer Qué más iba a hacer Ah, me toca bañar a mi perrita La voy a bañar Sí o sí Porque pobrecita Ya tiene Que no la baño Y anda ya bien mugrienta Aunque no está tan mugrosa O bueno, sí O bueno No está mugrosa Huele mucho a perro Pero la verdad es que Mi perra no anda en la calle O sea, es Es una niña de su casa Entonces Este Pues yo no la veo Así que este Ah, negra, negra Porque ven que es blanquita Mi niña Pero Este Pero pues sí Ya le hace falta su baño Además como que todos Aquí en la casa Siempre mandan este Me andan echando Indirectas Y muy directas Y Ay ¿Por qué no bañes a tu perra? Y Ay mamá Ya bañé a la perra Y ya bañé a la Trixie Y todos mandan ahí Que Echando carrilla Porque no he bañado a mi perrita Pues miren Eso fue lo que compré Para la comida de hoy Compré tomates Compré papas Y compré guayabas Para hacer una agüita de guayaba Y compré unas cebollas Pero esas las tengo allá Esas ahorita Nada más las pelo Y eso Voy a hacer Longaniza con papas En Salsa verde Eso es lo que voy a hacer Y este Pues déjenme Me lavo esto Ahorita voy a pelar Los tomates Y voy a lavar Todo esto Y lo dejo aquí Escurriendo Para este Pues para que se escurra Y se seque Y para empezar a hacer La comida Entonces Déjenme Pongo a lavar eso Pues ya está mi verdurita lavada Ya la tengo aquí escurriendo Encima de este trapito Hace rato La leche que tenía aquí También cuando llego de la leche La lavo igual Con jabón y todo Y la dejo aquí escurriendo Ya cuando se escurrió Pues ya la llevo al refrigerador De mi suegra Entonces pues así Este trapito Ahorita lo estoy ocupando Como para escurrir La verdura Y pues no la pongo allá Porque pues está Ocupado con los trastes Y aquí ya lave el tomate Y la guayaba Ahorita lo que voy a hacer Es pelar estas Cebollas Porque creo las cebollas No se lavan Según yo No se lavan No se A ver cuéntenme O díganme ustedes Si si se lavan O no se lavan Porque según yo Se echan a perder Con el agua Se pudren más rápido Entonces Platíquenme Yo solo les quito Como la primera capa Y las limpio Y ya Es todo lo que hago Pero cuéntenme Y díganme ustedes Si si se tienen que lavar O no se tienen que lavar Porque la verdad Yo no sé Y pues Ya puse el agua De mi Trixie también Entonces dejen Voy a hacer eso De la cebolla Pues ya terminé De pelar la cebolla Pero mirenme Estoy en el En el llanto Estaba Fuertísima Esa cebolla Fuertísima Oh no Me hizo chillar Me hizo Las lágrimas Uno no quiere chillar Y miren la cebolla Me hace chillar No Ustedes también Les lloran los ojitos Cuando pelan O pican cebolla Y eso que traen Y la pico Fíjense Imagínense Cómo me va a ir Ahorita que Ahorita que la pique Ay no Pero bueno Ya quedó limpia La verdura Este Pues Dejen Voy a ir A ver Si ya empezó La novela Ay este niño Que deja la puerta Del baño abierta Me rechoca Que dejen La puerta Del baño abierta Y la luz Prendida A ustedes también Les choca Eso Cosas de señora ¿Verdad? O sea Cosas de señora Porque Ay no Es que Me fastidia Siempre ando peleando Con todos En esta casa Todos Ando peleándome Con ellos Y no dejen La puerta abierta Y apaguen La luz Del baño ¿Por qué Se les olvida Apagar? Mi esposo Siempre me dice Hasta lo hago Aldrede Dice Para que te enojes Porque Sabe que me enojo Cuando no cierro La puerta No Cuando no apaga La luz Y dice Hasta lo hago Aldrede Para que te enojes Le gusta Verme enojada Y este Pues voy a esperar A que A que Este la La agua De De mi perrita Ay se las voy a enseñar Como anda la mugrienta Trixie Trixie ¿Dónde anda Mi mugrienta? ¿Dónde anda Mi mugrienta? Mira nomás Esas chinguiñas Ataron de las cargas Anda toda Foronga Anda toda Foronga Toda mugrosa Y apestosa ¿Verdad Mi amor Hermosa? ¿Verdad Mi amor Hermosa? Diles a las chicas Que te vas a bañar ¿Eh? Diles Ya me voy a bañar Y me voy a poner Guapa Para cuando salgan Los videos De mi mami No me vean Toda Lagañosa Toda chinguiñosa Aquí sí Mi amor Hermosa Oh que sí Mi perrita Hermosa Preciosa Preciosa Ay mi niña Es que se quiere Venir para acá Conmigo Miren Ay ¿Quién es mi vieja Foronga? ¿Quién es mi vieja Foronga? ¿Quién es mi vieja Foronga? Ay mi perra Cuánto me ama Oigan Que tenían una duda Chicas Vi hace Los comentarios Oigan también Por cierto No les he contestado Los comentarios Casi casi Me desconecté Me desconecté No mucho De las Del Facebook Es como Estoy más activa En Facebook Que en Que en Instagram Pero Ay Y también les tengo Otra noticia Híjoles De veras Antes de que se me vaya A olvidar Este Ay esperen Me dejen Pongo la La tele Porque miren Les quería Les quería Platicar Que Este Hay un grupo Bien bonito De Facebook Para todas las chicas Que tienen Facebook Les voy a dejar Aquí abajito El link Para que vayan Allá A seguirnos A todas Estas chicas Es un grupo Bien bonito Que se llama Tu hogar Tu estilo Y la verdad Es que Este Pues Se comparten Muchas cosas Nos compartimos Muchas cosas Muchas rutinas De amas De casa De lo que De lo que Hacemos todos los días Desde recetas Decoraciones Limpieza Este Muchas chicas Suben sus Sus videos Ahí Sus canales Que Este Para que vayan A verlas Y si les gusta Este Que más Compartimos Pues Compartimos Muchas cosas Que tienen que ver Con el hogar Y este Y pues La verdad Es un grupo Muy 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 bonito Este Si gustan ir Y si gustan Pues allá Las veo Estoy muy activa En el grupo Estoy siempre Comentándoles Preguntándoles Este Echando Echando el chisme No No es chisme Es Pues todo lo que Hacemos en En nuestro día Todo lo que Lo que vamos Haciendo Que Este Pues si Lo que tiene que ver De una ama De casa Muchas tienen Bebés Peques Este Pues si Niños chiquitos Yo como ustedes saben Yo ya no tengo Niños chiquitos Ya mis hijos Ya son adolescentes El más chiquito Tiene 13 Pero pues Cuido a mis sobrinitos Que tienen 6 años Y 8 años Pero miren Ahorita Andan allá arriba En su casa Viendo películas Entonces ellos Ni lata me dan Este Son unos niños Bien lindos Bien obedientes Bien tremendos Porque son bien pingos Los dos también Pero Pero son bien lindos Mis sobrinos Bien obedientes Ellos y les digo No quiero que me tires ahí No tía No no Y muy respetuosos Porque pues Su papá Los ha sabido educar Y también pues Los que colaboramos A ello Entonces este Son bien Bien lindos Mis sobrinos Y de hecho Pues ya vieron A mi sobrinito Que él andaba Un día Que se quedó Aquí en la casa En joda Conmigo Ayudándome a limpiar Y tía yo te ayudo Y yo te ayudo Y la niña es igual O sea es lo mismo La niña es igual Un amor también Siempre Anda tía ¿En qué te puedo ayudar? Tía Yo te quiero ayudar A hacer la comida Yo casi no la dejo Porque me da miedo Me da mucho miedo Cuando dice mi abuelita Las cosas pasan en desgracia Ah no ¿Cómo? Las desgracias pasan en cosa ajena Entonces me da miedo Que si yo la pongo No sé A cortar o a picar algo Se me vaya a cortar Y ah no 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 Ya ven lo que pasó Con el accidente mío Yo que estoy más grande Entonces imagínense Y que se arrime a la estufa Menos Menos Estuvo yendo un tiempo A clases de cocina Y este Y pues la llevaba por eso Porque ella me quería ayudar aquí Yo le decía No mami Aquí no Porque yo a veces hago las cosas Pues rápido Porque lo que quiere uno es acabar Y porque lo que viene Y lo que viene Y lo que viene Entonces no tengo como que La precaución de estarte viendo ahí Y te me vayas a cortar No 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 Pero son Son muy Muy lindos Mis niños Y si les digo que este Ya hasta me olvidó Que rollo les estaba contando Ah del grupo Del grupo Entonces pues Si quieren Ahí abajito Les voy a dejar en este El link Para que vayan a seguirme Por allá Y Y espero que si les guste El grupo Chicas Y este Y pues ahorita Pues ya me voy a acostar Otro ratito Ah de los comentarios También les decía Que me disculparan Mucho mucho Disculpenme Porque No había podido Contestarles Los 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 comentarios En 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 Youtube Pero este Pero ya me voy a poner al corriente Voy a leerlos Uno que otro Si lo leía La verdad Cuando me llegaban Las notificaciones A veces este Pues Las dejaba ahí Y luego ya agarraban Mis hijos El celular Y Y Las borraban Porque borran Las notificaciones Y ya se me olvidaba Y ya no contestaba Pero voy a estar checando Y voy a estarles contestando Sus comentarios A los que no les he contestado Muchísimas 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 Gracias 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 Por todo Y Que más Que otra cosa Les iba a decir Ay se me va El avión Bien feo Estoy como los Esos viejitos Del avión Se me va el avión Pero si De los comentarios Que más les iba a decir Pues creo que nada más Si ahorita me acuerdo Ahorita les digo Sale y vale Pero Si Oigan Y por cierto Ya se suscribieron al canal Si están viendo este video Por primera vez O a lo mejor Les gustan los videos Pero no se han suscrito ¿Verdad? Entonces Suscríbanse Y para que Cada que suba videos Que prometo Ahora sí prometo Ya ni les voy a decir nada Porque me van a creer Pero Cada que suba video nuevo Les va a llegar la notificación Y van a ser los primeritos En verlo Y en darle like Así que Si no se han suscrito Y les gustan estos videos Suscríbanse Y me ayudan mucho Cuando le dan Dedito arriba Y cuando comentan Ahí No importa Que me dejen Una florecita Un corazoncito Una carita Una casita Lo que ustedes gusten Comenten Este Para que yo sepa Que les gusta Este Este contenido Que traigo aquí A mi canal Que por cierto Este Ya voy a traer Un poquito más De cosas más Más Este Al canal No solo de limpieza Y recetas Sino que también Pues Pues lo que hacemos En una Casa En una vida real En un hogar real Porque Pues Es lo que hacemos Todos los días Todos los días Limpiamos Todos los días Cocinamos Este Yo sé que Casi Bueno más bien Yo nunca les he subido Video de decoración Porque Me gusta Pero No me gusta Tener tanta chachara Les confieso Que yo no tengo Mi casa es muy pequeña Los que no han visto El El video Del tour En mi casa Pues Vayan a verlo Ese video Mi casa es muy chiquita Entonces No tengo donde Como que guardar cosas En cajas Y Y guardarlas O sea No tengo Donde Donde las meto No tengo donde meter Tanta cosa Entonces Les voy a confesar También Tengo que confesarles Que en esta navidad No puse Ni siquiera Árbol de navidad O sea Ni siquiera Para subirles video De Ah Mi arbolito de navidad O de Quitando las decoraciones Navideñas No chicas No No puse Ni árbol Este año Me entró Pero durísimo El grinch Así Durísimo Durísimo Que No puse El árbol Y mis hijos Pues Si estaban Si estaban Así Como Mamá Y Por qué No pusiste El árbol Y así Y pues Como este Este fue El primer año Que a mis Peques Ya no les llegaron Reyes Ya los reyes Ya no Ya no los quisieron Visitar Porque dijeron No niños Ya ustedes Están muy grandes Ustedes Denle la oportunidad A otros niños Y aparte Porque pues Ya ven que los reyes Pues ya están Muy viejitos Entonces Este Pues Había que repartirles Más a los niños Chiquitos Que a los grandes Entonces Pues este año Ya no les trajeron Reyes Entonces Este Pues No sé Me dio como El grinch Muy feo Esta navidad No sé Fue una navidad Diferente Un poco Diferente Este Porque pues Si yo andaba Como muy bajoneada Sin ánimos Este año Me dio por extrañar Mucho A mi familia Mucho A mis papás A mis hermanos Entonces Ah No quiero llorar No quiero llorar Me dio mucho Por extrañarlos A ellos Y pues me entró Duro Duro El grinch Entonces Este Fue por eso Que no puse nada Pero Pues sí Y ya me callo Porque a lo mejor Hasta las aburro Con mis pláticas Bien largas Oigan De que me agarro El chal Híjole No hay quien Me calle la boca Ay no 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 Pero ya Ya ahorita Este Hasta acabó Mi novela Ni me había dado cuenta Estaba Escuchando música Y después Pues ya me puse a grabar Y pues ya saben Tengo que quitar la música Aunque les confieso Que el vecino Que un frente Tiene su música Yo solo espero Que no se escuche Nada de música Y que Youtube no me vaya A borrar este video Ni me lo voy a bajar Porque imagínense Acabo de subir Empezar otra vez Y que me lo quite Yo espero que no Estoy hablando Un poco duro Y además La música está como bajita Pero yo Si la escucho Entonces Este Y pues no puedo ir Y decirle al vecino A ver vecino Cállese Porque voy a grabar Pues no Porque Yo también Cuando tengo mi escándalo El vecino se aguanta O los vecinos Porque pues somos Varios vecinos Aquí en En donde vivimos Pero Si Eso chicas Entonces Ahora Trixie Acaba de llegar Mi hijo Y Le ladra ¿ijo? Es Midnight We're going all night Can you pass a drink To get the vibe right Don't feel like Having a butt light A tequila With some salt and lime Oh my Am I alright Thanks for asking Doing just fine Chicas, pues terminé de hacer de comer, terminé, terminamos de comer, llegó mi esposo y todo eso. Y ahorita pues voy un ratito aquí afuera a sentarme afuera de mi casa, a tomar un ratito el fresco de la noche, porque ya es noche. Y pues aquí voy a dejar este vlog, espero que les haya gustado mucho, me dio mucho gusto volver a estar con ustedes, muchísimas gracias por todo. Y pues nos vemos en un próximo video y que Diosito me los cuide mucho a todos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye! Gracias por ver el video.